¡Entre todos! Sí, sí, claro Seguro social, el Issste Sí, sí, sí Entonces, ¿y luego? ¿Cómo le van a hacer? No, 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 ahí Para empezar, obviamente no estaba completo Así se inauguran todas las cosas Estaba vacío No solamente este sexenio, todos los sexenios Estaba vacío Estaba vacío, completamente vacío No, solamente 18 mil piezas La gente que iba con el presidente hasta apenas le daba ahí Como que estaban todos agachando la cabeza Sí, porque el 20% nada más de la megafarmacia Mira, ven nomás Sí, no, no, fíjate Le instalizó un círculo porque traía una cara ¿Quién sabe si el presidente? Dicen, vean la expresión corporal de toda la gente No, no, pues es que Hasta el mismo AMLO No, no, por eso, ni modo que el presidente tenga la culpa La culpa, a él le van a echar la culpa Nomás que el presidente es muy bueno No, pues no, no No, no muestra el coraje que trae Y mira, ¿qué es lo que hay allá arriba? Esas jamás van a... Ahí está, ahí se van a quedar eternamente Esas Se van a echar a perder, hombre Pues lo que hay allá arriba ¿Qué sabe? No sé, ya sabes Nomás nos dijeron que llenáramos Sí, ahí está ¿Quién sabe cómo irán a llevar a control? Sobre todo esas medicinas que también tienen fecha de caucidad Pero sobre todo Las que tienen que tener mucho cuidado Que tienen que tener cierto ambiente Cierta temperatura Por lo pronto Está medio difícil que vayan a cumplir No, 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 no medio difícil Esto es una barbaridad Es una torteza mayor Son 20 mil las clínicas y hospitales a los que van a tener que surtir No, por Dios santo Es una Dos Lo van a hacer a través de un call center Sí Un call center ¿De quién será el call center? ¿De cuál de los muchachos? Porque digo, pues ya sabes que es un negocio también No, pero por lo pronto es un call center con 20 operadores 20 operadores para recibir llamadas de 20 mil lugares No, no, es una burla para los mexicanos Pero bueno, pues hay quien se deja y hay quien se lo cree Que eso es lo más increíble Ahora, ¿qué hay que hacer? Te dan un teléfono para si En caso de que no te surtan tu medicina O que te digan No hay Entonces tú te comunicas al teléfono Que ahí es de la megafarmacia del bienestar De 20 millones que van a hablar al mismo tiempo Pues no sé cuántos teléfonos tengan El caso es que tú, vamos a suponer que ya te comunicaste Tienes que traer la receta en mano El folio de la receta Tu nombre completo y la CURP Para que te hagan caso Y también tienes que traer datos de contacto, ¿no? O sea, eres tú No va a ser tu clínica Que digas, a ver, clínica 14 Consígueme esto en la megafarmacia Ah, bueno, para allá vamos O sea, lo primero que van a hacer es verificar Si es cierto que no hay En ese momento en la farmacia de tu clínica, ¿no? Ok Y que luego ya checan la clínica Luego checan la ciudad O el sector, ¿no? Que no hay ahí para que lo manden Y luego si no está en el estado Ok Para eso va a tardar 48 horas Si tú por algún motivo llegaste por un accidente Llegaste porque te tocaba la dosis por el cáncer Te tienes que aguantar 48 horas lo menos Ok Entonces, y ya después de esas 48 horas Te van a decir dónde puedes pasar a recogerlo Ok Si es que alcanzas a comunicarte No, qué buena logística No, no, ya Ya con esto, ya Ya México Ya, ya, ya le hicimos Ya le hicimos Ya no va a haber enfermos Ya no va a haber ningún mexicano Que se quede sin medicinas Los niños con cáncer Que durante 5 años Les llegaron todo Ya van a tener sus medicinas Y luego dice el presidente Que ya Dinamarca Pues Dinamarca no se ridicule ¿Cómo? Imagínate Estupideces Una cosa es ridiculez Y otra es estupidez Por favor No, ya No, ya No, ya No, ya No, ya